Marciano Verdú, director general de VEfective, que nos va a hablar de consejos para todo este tema de trabajo remoto. ¿Cómo estamos? Muy buena tarde. ¿Me escuchas, Marciano? Hola Miguel, buenas tardes. Sí, te escucho bien. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan importante como es lo que está causando una transformación en el modelo de trabajo. Hablar del modelo home office y de todos sus desafíos y beneficios. Muchas gracias. No hombre, gracias a ti por estar aquí y bueno yo les quisiera un poco invitar a la audiencia que nos diga su experiencia en el trabajo remoto. Tenemos aquí un experto y primero platícame si se puede Marciano, CEO y director de, ¿se pronuncia VEfective? Se pronuncia VEfective. VEfective, director general de VEfective. Dime por favor, ¿qué hace la compañía? ¿En qué se especializan? Platícame un poco de ti, ¿cómo desarrollaste esta empresa y actualmente qué hacen? ¿Cuáles son sus líneas de negocio? Un poco para conocerlos primero. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, VEfective fue fundada en 2013. Nosotros ya tenemos ahí un largo, un largo camino en el tema de gestión de teletrabajo, gestión home office. Yo soy un enamorado evangelizador de ese modelo porque creo mucho en el beneficio del modelo home office el beneficio tanto para las personas como las empresas como la sociedad de manera general. Nosotros a lo largo de este camino hoy VEfective cuenta con aproximadamente 25 mil usuarios, un poco más de 400 clientes en empresas en México y Brasil. En nuestra página de VEfective.com se puede ver mucha información relacionada al modelo de trabajo como office, sus desafíos, beneficios. Ahí en el blog hay mucha información. Entonces, para más detalles, con todo gusto, nosotros podemos ahí también apoyar a través de la página de nosotros, VEfective.com. Miguel. Y bueno, hablando un poquito de, perdón, hablando un poquito de VEfective. VEfective es un software que gestiona la fuerza de trabajo, es decir, a través de innovación tecnológica se gestiona automáticamente la productividad de un equipo de trabajo o de una empresa. Se instala un software en cada computadora y se configura las actividades de cada perfil, identificando cuáles son las actividades productivas para cada perfil. El software reporta de manera automatizada cuáles actividades estuvieron ligadas a cuáles objetivos y cuál es el nivel de productividad de cada persona. Eso es bastante interesante porque da, obviamente, transparencia al equipo de trabajo, transparencia a uno mismo para poder hacer la gestión. Este, uno a veces en el trabajo, pues, se enfoca en cosas que muchas veces no están relacionadas al objetivo. Entonces, eso da de alguna manera dirección para las personas. Es una herramienta bastante poderosa, Miguel, para que el propio empleado haga esa autogestión de su tiempo y pueda así enfocarse más a enfocarse más a sus objetivos, ¿no? Disminuye la necesidad del empleado de estar reportando su trabajo considerando que toda la gestión se hace de manera automatizada para uno mismo y para todo el equipo de trabajo. Quita la necesidad de que el empleado esté reportando su trabajo o que la gerencia o la empresa esté haciendo la gestión de las personas. Y lo más importante, da seguridad, ¿no? Seguridad para las empresas y mejor calidad de vida a los empleados porque independiente del local o independiente del lugar en donde está trabajando la persona, la transparencia queda bastante amplia para todos. Muy bien. Me parece interesante esto que nos dices de Befecti. ¿Qué es lo que hace en un software? Y permíteme leer, Marciano, para continuar después con las preguntas contigo. Nos dice en la audiencia Diana Villegas de la empresa Estafeta, nos dice Me encanta el home office, pero extraño la dinámica de la oficina. Y también Alma Flores nos manda saludos, manda saludos a nuestro invitado y también Gaby Medina. Oigan, muchas gracias por interactuar con nosotros. Les mandamos un abrazo a quienes nos están viendo. Y yo les pregunto a ustedes qué principal dificultad han tenido al hacer home office. Y pónganmelo ahí. Es tal vez el ruido, el tiempo. Díganme en sus comentarios y en un momento más los leo mientras sigo platicando con Marciano. Marciano, me gustaría continuar preguntándote algo. Siendo un software, ¿qué les dirías a aquellas empresas, personas que dicen Híjole, pero yo lo puedo resolver tal vez con un Excel, con un programa, tal vez con las plataformas como Google Drive. ¿Por qué usar, número uno, son varias preguntas, este software que ustedes tienen? ¿Qué valor agregado tienen? ¿Cómo tratan este tema de la dificultad tecnológica que algunos miembros del equipo puedan tener? Y cómo lo han resuelto, el valor agregado, cómo lo han resuelto. Y también me gustaría preguntarte en una segunda fase de esta pregunta es ¿Qué consejos nos das para coordinarnos? Porque hemos tenido entrevistas aquí que el home office trae retos de comunicación. ¿Cómo te hablas en este nuevo entorno? ¿Cómo te hablas a través de qué aplicaciones? ¿Cuáles también serían partes de tus consejos en este tema? Miguel, interesante, interesante ese comentario porque va directamente relacionado a la cultura de nosotros desde el punto de vista de propósito, ¿no? El propósito de negocio de Befective. Nosotros creemos que la tecnología debe de ser adaptable al hombre. Es decir, yo crear algo para que ese algo sea una herramienta adicional para las personas y no que las personas se tengan que adaptar a la tecnología. Partiendo con ese objetivo, con esa premisa, la forma como nosotros desarrollamos Befective, la interacción de las personas es realmente mínima. Lo que uno interactúa con la herramienta es hacer análisis de los reportes, punto final. Toda la operación en el día a día, nosotros lo hacemos de manera automatizada. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con softwares de gestión de proyectos, el usuario o las personas tienen que ir a ese software y alimentar ese software con todas las actividades y a qué clientes estaban trabajando y todo eso. Nosotros lo hacemos de manera automatizada por un concepto de pantalla activa que nosotros, una innovación tecnológica, utilizamos dentro del software. Entonces, la premisa de lo que nosotros creemos y todo el software está basado en ese objetivo, ¿no? Vamos a crear una tecnología para no generar más trabajo para las personas a tener que utilizar nuestro software. Vamos a utilizar los beneficios de la tecnología para realmente quitar necesidad y dependencia de las personas con la tecnología. Tú mencionaste un tema hoy, principalmente con el tema de la pandemia. Hay muchas nuevas herramientas que nosotros, para bien o para mal, no teníamos la costumbre de utilizar. Y todos, como esa tecnología que nosotros estamos utilizando ahora, una videoconferencia se convirtió casi que imprescindible en la vida de muchas organizaciones y en la vida de muchas personas, ¿no? Yo creo que la absorción de la tecnología es buena, es bastante positiva, desde que la tecnología sea una herramienta de apoyo, una herramienta de soporte y no que una persona tenga que dedicar mucho tiempo para adaptarse a la tecnología. Eso yo diría que es lo más importante para todas las personas que vayan a utilizar nuevas tecnologías o que no están acostumbradas con determinadas tecnologías, que pongan ese pensamiento siempre adelante, ¿no? ¿Qué tanto esa tecnología realmente me está ayudando en mi día a día? ¿O qué tanto yo voy a tener que dedicar de mi tiempo, que ya es limitado, a una otra tecnología? Yo creo que eso es el punto fundamental. Muy bien, interesante estos puntos que me planteas. Ahora permítame leer que nos dice Gaby Medina de AVE Estudio de Comunicación. Les preguntaba a la audiencia cuál es el principal obstáculo para ustedes en el home office. Dice ella, obstáculo, conexión a internet estable y falta de mobiliario adecuado. También nos manda saludos a Michelle, Josefina. Gracias por estar aquí. Daniela, bueno, interesantes estos puntos que nos dice la audiencia y que también nos dice Marciano de Befective. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo la tecnología puede ayudar a las compañías? Marciano, ¿qué indicadores hay dentro de ustedes que han visto que han mejorado para las empresas? ¿Ustedes repercuten más en ventas, en los proyectos, se acelera? ¿Cuáles son los puntos donde se ve mayor efecto de ustedes? Miguel, el tema productividad, nosotros entramos dentro de un rubro de eficientar o aumentar la productividad de las personas dentro de las organizaciones. Ahí es donde nosotros nos enfocamos. Hasta inicio de la pandemia, y nosotros tenemos ese largo camino desde 2013, tratando de evangelizar el concepto de home office. Pero el concepto de home office es el concepto productividad. Es un concepto que quizá productividad para ti sea diferente de productividad para mí, ¿cierto? Entonces, es un concepto muy amplio. Y cuando nosotros hablamos de productividad desde el punto de vista de eficiencia laboral, dentro de las organizaciones hasta inicios del año pasado, era un tema que muy pocas organizaciones revisaban, por ser un tema amplio y por ser un tema todavía intangible. Con el tema de la contingencia y que todos tuvimos que trabajar en modelo home office, ese tema se volvió asunto primordial en las discusiones de las organizaciones, porque el objetivo es eficientar esos recursos para que realmente las personas puedan lograr sus objetivos y las empresas también puedan lograr esos objetivos. Entonces, el hecho de que las personas empezaron a trabajar en home office, se inició un proceso de entender cómo es la aportación desde el punto de vista de trabajo de cada una de esas personas a los objetivos de la organización. Y eso, hasta la pandemia, como en un ambiente de oficina, no significa productividad. Es un poco más evidente que las personas están ahí trabajando. En el modelo home office, eso da, de alguna manera, la visión de incertidumbre a la gestión, a las empresas, ¿cierto? Defective actúa justo en ese punto para que realmente el empleado no tenga que estar reportando o no tenga que estar justificando y para que las empresas, la gestión, los ejecutivos estén seguros de que las personas están haciendo lo que deben de estar haciendo sin esa cobranza o sin esa cultura de gestión cercana de las personas. A través de la tecnología, Defective pasa esa transparencia para ambos lados, tanto para las personas como para las empresas. ¿Cómo organizan las actividades? Porque creo que es uno de los puntos más complicados cuando hay un equipo de trabajo pequeño, mediano, grande y mientras más grande, más complejo. ¿Ustedes cómo implementan o cómo facilitan esta organización? ¿Cómo lo hacen por bloques? ¿Cómo desarrollaron si tienen alguna metodología? Ya un poquito entrando más a detalle, es ¿qué encontramos en la plataforma ya de manera directa? ¿Cómo se organiza? Y también en una segunda fase de la pregunta es ¿cuánto cuesta la plataforma? ¿Quién es su cliente ideal? ¿Pequeñas empresas o más bien medianas, grandes? Y ¿dónde contactarlos, mi estimado Marcin? Gracias, Miguel. Mira, la plataforma hoy básicamente es una plataforma de reporteo. ¿Qué es lo que, por qué yo digo que básicamente es una plataforma de reporteo? Porque toda la operación no cambia nada la logística de la operación de las personas. Todas las personas van a estar desempeñando, ejecutando su trabajo exactamente de la misma manera, sin la necesidad de estar reportando. Befective lo que va a hacer es medir todas esas actividades relacionadas a qué objetivo y va a poder alimentar los reportes que están abiertos para todas las personas, si así la empresa desea, o para el mismo empleado. Entonces, la propuesta de valor de Befective es dejar esa cultura transparente en la ejecución del trabajo. Hay muy poca interacción de los usuarios porque, como comentaba al principio, la idea no es llevar una tecnología adicional para que la gente, o sea, para dar trabajo a la gente. El objetivo es utilizar el beneficio de la tecnología. Las personas van a seguir haciendo su trabajo exactamente de la misma manera y Befective va a estar reporteando a quién cada empresa decida la productividad y la eficiencia de la persona, de los equipos o sucursales, o en fin, dependiendo de cómo quiera ver la información cada empresa. Befective, hoy nosotros, hoy tenemos clientes grandes, muy grandes. Miguel, tenemos clientes pequeños. Befective está desarrollado para cualquier tipo de empresa. Nosotros, como estamos en el nicho de productividad, no importa si es una industria, no importa si es comercializadora, si es una empresa de servicio. Desde que la empresa tenga empleados administrativos, o sea, que utilicen una computadora para desempeñar sus actividades, nosotros podemos atender a una empresa de cinco empleados o una empresa de cinco mil empleados. Entonces, está bastante amplio en ese sentido. Y el costo depende mucho de la cantidad de empleados, la cantidad de licencias. Dependiendo de la cantidad de licencias, se cotiza cada negocio. Y la implementación, el costo de la implementación, realmente es un valor muy pequeño, porque, como te comentaba, el software es autogestionable también para el momento de la implementación. En algunas horas, se hace la capacitación. Hay muchos videos, tutoriales de nosotros ya en la página, para que la persona realmente no se quede dependiente o dependiendo de un proveedor para poder sacar todo el jugo de la herramienta. Como cultura, nosotros disponemos todo ese material para que realmente cada empresa sea independiente en la forma de gestionar su productividad. Y la página, perdón, si me permite, la página, repito, toda esa información que comentamos puede ser vista en www.befective.com. Ahí hay mucha información y nosotros con todo gusto podemos apoyar a cualquier información adicional que se requiera. Excelente. ¿Tú estás aquí, Marciano, en la Ciudad de México o en otro país? Yo estoy, mi residencia es la Ciudad de México, actualmente estoy en Brasil, vine por trabajo y en un par de semanas me regreso a México. Pero por nosotros tener la operación en México y Brasil, yo digo que mi casa es el avión, porque estoy más en avión que en mi propia casa, pero son osos del oficio y soy feliz haciendo ese trabajo. Pues un fuerte abrazo hasta Brasil, un bello país que conozco, he estado por ahí algunas veces y la verdad es que pues te agradezco, qué bueno que desde aquí en la Ciudad también de México pues tienen todo este implementación, este software pues interesante. Ya nos decía Marciano Verdú de Befective, 25 mil usuarios, 400 clientes, una plataforma que tiene clientes grandes corporativos como pequeños. Es una opción para ustedes que nos están viendo. Gracias a todos también en la audiencia que nos están viendo y sobre todo gracias mi estimado Marciano por estar aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto.